Nos ponemos en marcha con este seminario convocado con respecto a la situación actual y la potencialidad de la producción de litio, con un concepto de integración latinoamericana y también de complementación. Son dos grupos de trabajo, el desarrollo y desigualdades territoriales de CLACSO y el grupo de integración productiva, de integración que es el que yo trabajo. Somos dos grupos de trabajo de CLACSO, obviamente con autorización de interés de mucha más gente que está participando. Gracias a Fernando Salgado que está aquí también de Brasil en este momento trabajando en ese tema también. Y un poco creo que va a estar Rodolfo Gómez de CLACSO, del grupo de trabajo de CLACSO, una pequeña introducción para ya alargarnos a poder escucharlos y luego la tónica va a ser de 15 minutos cada uno de los oradores, más brevemente para 15 minutos. Luego de los cuatro oradores está Violeta Núñez, también Bernardo Salgado, perdón, Violeta Núñez, Eduardo Paz, el senador Parrilli y Violeta Núñez. Y luego tenemos media hora para hacer preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas se hacen por escrito, es decir, escriban a la parte de mensajes y lo toma Roxana, que está aquí, Roxana que va a estar coordinando un poco también el tema de preguntas y respuestas, las sintetizamos y un poco las ponemos en referencia común para poder contestarlas, ¿no? Así que no sé si algo más para ya comenzar directamente a... No sé si puede comenzar el senador Parrilli y luego Bernardo, que son dos personas que tienen tema de tiempo, por eso queremos comenzar a ellos directamente, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, a los oradores. Ha sido toda una búsqueda de referentes en América Latina. Sé que son destacados por el tema académico, por su incidencia en algunos casos por el trabajo que tiene a nivel gubernamental o a nivel de elaboración de políticas vinculadas con el tema minero y el tema litio en particular. Y por tanto, bueno, para nosotros es muy importante poder tener este pie de arranque para este tema que es muy importante también para el debate de la integración regional. Así que, muchas gracias a ustedes y nos ponemos a la renuncia del senador Parrilli y empezamos con el senador Parrilli, ¿se me parece bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. A Felisa por haber sido de alguna manera el nexo entre todos ustedes conmigo. Así que, bueno, yo voy a tratar de no ser muy largo porque me parece que es necesario, más que hablar mucho, dar cosas, precisiones muy concretas sobre este tema. En primer lugar, lo que quiero decirles es que, obviamente, nosotros estuvimos en el gobierno hasta el año 2015 con Cristina Kirchner y el tema del litio ya a partir de ese momento cuando estábamos en el gobierno, ya comenzó a ser un tema, a considerar un tema, no sé si de debate, pero de preocupación interna, porque veíamos que era uno de los temas que se venía en el mundo y en las necesidades que iba a tener el mundo de recurrir a este mineral. Y, por otro lado, también, obviamente, teníamos conocimiento de la gran potencialidad que tenía la Argentina en este tema. Obviamente, ustedes ya saben, conocen, saben del triángulo del litio famoso, Argentina, Chile y Bolivia. Y nosotros lo que ocurrió fue que, bueno, en 2015 obviamente terminó nuestra gestión y recién este tema, del punto de vista de la gestión gubernamental, pudimos retomarlo en el año 2019. Lo primero que yo creo es que este tema del litio, lo primero que debería merecer es una política coordinada. Senador, está muteado. Ah, no sé qué pasó. Hola. No, a ver si, sí. Decía, no sé dónde se muteó, pero lo que recién yo decía era que uno de los primeros temas importantes a considerar era que yo creo que entre Argentina y Chile y Bolivia, entre los tres gobiernos, deberían definir una estrategia en conjunto para la explotación del litio. Pero lamentablemente esto no se está dando, en este sentido yo creo que todos los gobiernos tienen culpa, obviamente, pero por lo menos en lo que a nosotros corresponde, yo creo que nosotros de nuestro gobierno en este sentido y de las autoridades competentes hemos estado bastante demorados y además también estoy convencido que la Argentina es quien tiene las condiciones, la legislación y todo el mecanismo más laxo, más débil, frente a las apetencias internacionales con respecto al tema del litio. En ese sentido, lo primero que creo, entonces, es que debería haber una política en conjunto entre Argentina, Bolivia y Chile. El segundo tema, creo que esta política debería tener en cuenta no solamente el tema de la exploración y la explotación del litio, sino además las consecuencias que se puede traer para las economías de nuestro pueblo y de nuestros gobiernos. El litio es un material muy necesario, todas las proyecciones que hay en el mundo hablan de que la demanda va a ser mayor que la oferta, con lo cual obviamente, como me decía una persona el otro día, el único litio caro es el que no se tiene. Por lo tanto, el litio no tiene precio, lo van a pagar lo que valga, porque la demanda va a ser siempre mucho mayor que la oferta y en este sentido hay una competencia muy fuerte con respecto a la demanda del litio. El otro tema que tenemos que ver es que los países que hoy consumen la mayor cantidad de litio en el mundo, salvo China, ninguno produce litio. En el sentido de Corea del Sur, Japón, Europa, Estados Unidos, ninguno tiene litio. Solamente China, pero tiene un porcentaje muy inferior a la demanda real que está necesitando. Entonces, me parece que no debemos descartar, además, que pueda haber un lobby o una organización de los estados y las empresas que demandan el litio para condicionar la oferta y para condicionar a los gobiernos y a los estados en los cuales hay litio. Por eso creo que es necesario crear algo así, como en su momento fue la OPEP del petróleo, algo así también con respecto al tema del litio. En primer lugar, obviamente, estos tres países, pero después también hay otros países productores. Brasil, si bien no es un gran productor, va a ser un productor con el tiempo. Hoy tiene algo de litio. México, aunque no de Salmueras, también. Australia, de manera que creo que estas deberían ser políticas que nosotros deberíamos fomentar y propiciar desde nuestro gobierno. En la legislación argentina, yo creo que hay que hacer una modificación profunda de toda la legislación. Hoy el litio está como un mineral de tercera categoría, con lo cual el Estado prácticamente tiene nula participación en la definición de la producción, la explotación y la producción del litio. Hay básicamente dos empresas que son las que están produciendo y exportando, que hoy ya son una sola, y los accionistas principales son los fondos financieros internacionales que ya conocemos, los bancos, shipping, morgales, ABC, Templeton, bueno, todos los grupos financieros y especulativos internacionales que además imponen sus condiciones porque la manera de considerar el negocio del litio está relacionado con el tema financiero, no con el tema productivo ni con el tema de la producción. En ese sentido, yo creo que lo primero que deberíamos hacer los Estados es fijar un precio al cual se debe exportar el litio de cada uno de los otros países, obviamente en dólar. Hoy, lamentablemente, hay un precio internacional que fluctúa, pero salvo Chile, en la Argentina se está exportando por el 10% del valor internacional, lo cual le genera graves perjuicios a la economía argentina. Entonces, lo primero que deberían hacer los países es fijar un precio desde el cual se exporte el litio fuera de los países que lo producen. Lo segundo que debería hacerse es también una política de control de la calidad del litio, porque obviamente el precio difiere mucho del grado de calidad del litio en lo cual se exporte, esto, por lo menos en la Argentina, no se está controlando y debería hacerse. Lo tercero que creo que es, deberíamos nosotros, no sé si podemos llegar a fabricar baterías de litio, pero sí llevar adelante todos los procesos de valor agregado que se pueda en nuestro país, si no exportar, como estamos exportando hoy, cloruro de litio o carbonato de litio, que es con muy poco valor agregado, y además también creo que deberíamos trabajar entre nuestros países en buscar métodos de extracción menos dañinos y menos perjudiciales para las zonas en las cuales está, en el consumo de agua, el daño que se hace al medio ambiente, a las comunidades en las cuales el litio se encuentra. En este sentido creo que deberíamos trabajar en avanzar tecnológicamente, en ir a métodos de extracción directa mucho más amigables con el medio ambiente y amigables con la comunidad en las cuales el litio se encuentra. Lo tercero que creo que, o cuarto, no sé, perdí el orden, que debería hacerse es exigirle a las empresas que vienen a explotar el litio la transferencia tecnológica. Nosotros no podemos depender tecnológicamente de las empresas que vienen y se llevan el litio y llevan adelante toda su tecnología. Debemos exigirle la transferencia tecnológica y el trabajo conjunto con las áreas técnicas nuestras de cada gobierno, ya sea en ciencia y tecnología, ya en empresas locales, pequeñas y medianas empresas que hay muchas destinadas a la minería, o en el caso nuestro como está ITEC, que es una empresa tecnológica de YPF que está también trabajando en el tema de la exploración y la explotación del litio y la posible fabricación de minería, de manera que esta debería ser otra de las condiciones en las cuales se establezca o se le requiera a las empresas extranjeras. Y el otro tema que también creo que debería exigírsele a las empresas, porque son subsidiarias de multinacionales o de grandes grupos, es que la rentabilidad que obtienen en nuestros países reinviertan en la Argentina y no que sea una fuente de fuga de divisas, de transferencia de recursos al exterior, ya sea de transferencias por dividendos, por formación de activos o por cualquier otro mecanismo, o créditos, o pago de intereses, pago de capital, o todos los mecanismos que hoy justifican a las empresas multinacionales a llevarse la rentabilidad que tienen los países donde se generan. A mí estoy convencido que el litio va a ser muy remandado, va a ser muy requerido y depende de la actitud que tomen los gobiernos locales en defender su recurso natural. Si no lo defienden, obviamente se lo van a llevar, si se lo regalamos se lo van a llevar regalado, pero si le ponemos condiciones, le exigimos condiciones y además trabajamos en conjunto con los otros países de la región, vamos a tener el poder como para tener una política que este recurso natural tan requerido hoy en el mundo y en los sucesivos años no sea una historia más como fue históricamente en nuestros países, en nuestro pueblo, como fue en África, Sudamérica, que nuestros recursos naturales se lo llevaron para hacer grandes negocios y hacer grandes ganancias en los países centrales y no en los países donde tenemos nuestros recursos naturales. Creo que estas son las líneas, por lo menos en general, de acción que nosotros deberíamos tener. Yo soy crítico de la postura que tiene nuestro gobierno actual, obviamente no es momento de discutirmos, estamos en un proceso electoral, pero estoy absolutamente convencido que a partir del 10 de diciembre cuando asumo el nuevo gobierno, que obviamente estoy muy esperanzado que sea Sergio Maza el nuevo presidente y el representante de nuestro espacio, este es un tema que debemos debatir ampliamente para definir una política que beneficie a todos los argentinos. También ustedes saben que hay una discusión aquí en la Argentina con respecto a la propiedad de recursos, yo soy convencido que desde la constitución del 94, además porque soy provinciano, yo soy neuquino, esos recursos naturales deben ser propiedad de las provincias, no de la nación, no estoy de acuerdo con nacionalizar el litio. Sí, en todo caso, declararlo como elemento estratégico, generar una política nacional, pero respetando la propiedad del litio en los gobiernos o en los estados provinciales, así como ocurre hoy con el gas, con el petróleo, con los hidrocarburos y también con los materiales nucleares. Así que, bueno, sencillamente o suficientemente estas son las ideas, las posturas que yo tengo. Reitero, estamos trabajando nosotros en elaborar una propuesta, un proyecto de ley en su momento, que contenga estos elementos y que básicamente evite que la Argentina siga teniendo esta política tan laxa, tan proclive a los intereses de los que vienen a explotar y no los intereses de todos los argentinos. Y en realidad de las provincias en las cuales recursos se encuentran, ¿no? En la Argentina son básicamente tres provincias. que es Salta, Jujuy y Catamarca, las tres provincias, donde básicamente tenemos este... Se volvió a mutear, senador. Perdón, se me salta. Digo que hay, también la Argentina tiene, es muy rica en recursos minerales, tenemos grandes explotaciones mineras, que también tenemos leyes que han privilegiado la inversión y que prácticamente es un modelo extractivista que es muy poco y nada lo que deja a la Argentina o a las comunidades en las cuales este recurso se encuentra. Así que, bueno, nada, simplemente reiterarles mi agradecimiento por la invitación, por haberme permitido expresar mis ideas y dejarles sentados precisamente, por lo menos estos son los pensamientos que no solamente yo, un grupo de senadores y varios de nuestro sector político tenemos con respecto a cómo debe abordarse el tema del litio a partir del 10 de diciembre con nuestro nuevo gobierno. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una pequeña pregunta, nos queda porque ya usted se va. La declaración Bolivia y México tiene declarado el litio como material estratégico, mineral estratégico. Dos cuestiones, ¿cuál es la condición, dada la legislación argentina, que tiene esta condición del año 94 de recursos provinciales, para hacer este tema declarado a nivel nacional, en términos estratégicos? ¿Y qué significaría en el caso de Argentina esta posibilidad, si acaso fuera factible hacerlo? No, lo que pasa es que hoy el litio es considerado un mineral de tercera categoría, de manera que es de quien denuncia el mineral, es una propiedad privada, no es de la provincia, es simplemente de aquel que lo denuncia, y puede hacer con él lo que quiera. Las provincias lo que otorgan son concesiones donde le exigen determinadas condiciones medioambientales, pero no pueden hacer nada tampoco en la provincia, porque es una disposición del Código de Minería lo que hay que modificar. Lo que hay que modificar es sacar del Código de Minería al litio y ponerlo en el mismo nivel que los hidrocarburos, es decir, donde los estados provinciales son los dueños, y en todo caso lo que hacen es concesionar la explotación del recurso por un plazo determinado, con determinados requisitos, con determinados impuestos, con determinada regalía, y con determinados... El Estado Nacional lo que puede determinar es el grado de nivel de aranceles de exportaciones, puede determinar las regalías, y puede además determinar la necesidad de reinvertir utilidades, de generar valor agregado, es decir, todas estas cosas que digo, pero son como dos partes de un mismo tema, una cosa es el dueño y otra cosa es lo que se hace con el litio. Nosotros debemos respetar que el dueño son las provincias, hoy ni siquiera son las provincias, hoy es el que lo denuncia, un privado. En ese sentido Chile y Bolivia están muchísimo más avanzados que nosotros. Es más, hay empresas estatales que acá no tenemos, está prohibido aquí por el Código de Minería que queremos empresas estatales. Bueno, estas son las cosas que tenemos que revisar. Yo no estoy en contra de la actividad privada ni mucho menos, pero creo que tiene que tener una fiscalización, un control y una reglamentación por parte del Estado de esta actividad, y además también no dejar de lado que el Estado pueda, asociado o no con privados, llevar adelante la explotación, producción y exportación del litio. Muchas gracias por su participación. Seguiremos en contacto seguramente por este tema. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, discúlpenme, pero tenía otras actividades agendas, así que muchas gracias a todos. Gracias por todo. Tenemos a Bernardo Salgado por aquí, no sé si está por aquí Bernardo Salgado para poder participar, también tiene un tema de tiempo él. Bernardo está por aquí. Bernardo trabaja en Brasilia, está contactado con el grupo de integración que se ha formado especialmente en el Ministerio de Planeamiento de Brasil, así que tiene una referencia actual muy importante al tema de integración regional, es un grupo de gente, conocemos varias personas que están trabajando en este grupo. Bueno, te agradecemos mucho la participación, y bueno, te escuchamos, que puedas indicarnos la visión desde Brasil de este tema, que intensamente parece tomarse más desde los países centrales que nosotros. Los países centrales hablan mucho más de la amenaza de la OPEP del litio, latinoamericana, y nosotros estamos todavía viendo las políticas nacionales, y hay la posibilidad de coordinar acciones en común, ¿no? Así que muchas gracias y te escuchamos, Bernardo, entonces. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, me voy a desculpar por mi portuñol. Hace mucho tiempo que yo no hablo en español, entonces está un poquito, no muy correcto. Muy correcto. Pero a mí me gustaría hacer la... Compartillar la pantalla, pero no sé cómo hacerlo. Ya te podemos... Ya puedes hacerlo. Ahora puedes entrar. Dale. 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 Ya pueden visualizarla, ¿o no? Sí, sí. Ya está puesta. Sí, sí. Perfecto. Entonces, primeramente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer muy grande siempre ser parte de cualquier temática que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tenga para presentar. A mí me tocó hablar un poquito de Brasil. Y de Brasil nosotros tenemos una producción, una participación en el mercado del litio que es muy reciente. O sea, 2019 que nosotros empezamos a hacer una producción mucho más grande en comparación con los otros años. Voy a repasar muy rápidamente un panorama global del litio, un panorama regional del litio y el panorama brasileño para que no pase mucho del tiempo. Entonces, el litio, pienso que todos acá saben, posee una alta densidad de energía. También se ha utilizado implicaciones militares, medicina, industria eléctrica, electrónica. La gran participación actualmente en este último. Es un elemento muy crucial para el proceso de descarbonización, de transición energética y de electromovilidad. Y es un elemento también clave en la cuarta revolución industrial. Entonces, nosotros estamos hablando de la frontera tecnológica y es muy importante tenerlo en cuenta que aquí en nuestra región, con más de dos terços de las reservas, Brasil incluso, tiene un poder de persuasión muy grande en el mercado, como ha dicho también el senador anteriormente. Estamos también en un contexto de competencia. El litio también está inserido en la competencia entre Estados Unidos, China y otros actores internacionales. Entonces, esto también tiene que estar en... Tenemos que tener en cuenta nuestro panorama general de la temática. Acá en el mapa están concentradas las concentraciones de reservas de litio por tipo. Entonces, podemos verificar que nuestra región tiene muchos países, no muchos países, tres, cuatro países que tienen litio, entre otros en el mundo, pero nuestra concentración en la región es muy, muy más elevada. Acá se puede confirmar las reservas mundiales de litio en 2002, 46.6% en Chile de las reservas. Tenemos también algunas reservas en Australia, Argentina, Brasil, empieza a aparecer también en esta lista. Acá un gráfico muy importante de las reservas y cómo ha aumentado la cantidad tanto de reservas como de fuentes de producción también desde mediados de los años de 2000. Entonces, para mí, este gráfico es uno de los más importantes para... Danurgo, una pequeña interrupción. Que no entra tu gráfico, que haya solamente plantado una pantalla. Fíjate si puedes hacer entrar el gráfico. Está plantado una sola pantalla, la de inicio. Ah, ¿desde la de inicio? Solamente la de inicio se ve. Únicamente la pantalla de inicio. Ah, dale. Si puedes ingresar nuevamente, no sé si tienes que hacerla para ingresar. Dale. ¿Ahora se puede ver? Ahora está entrando. Está entrando. Ah, ahora sí. Ahora está entrando. Ahora sí. Dale. Sí, sí. ¿Pueden verlo bien? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí. Acá está el mapa que yo había dicho anteriormente de las reservas mundiales. Podemos ver que la región tiene una gran concentración de recursos. Acá Chile, Australia y Argentina poseen una gran cantidad de reservas mundiales en 2002. Acá las reservas mundiales en un crecimiento muy elevado a partir de 2010 y la tendencia es de alza. Y acá la distribución. En 2010, el mercado de baterías no era prioritario, pero a mediados de 2020, 2022, nosotros ya tenemos más de dos tercios del mercado para las baterías y la tendencia también de mayor crecimiento. Para el panorama regional de litio, también no voy a entrar mucho para entrar en Brasil. Hay una tendencia de competencia estatal y empresarial por el acceso a territorios o rutas comerciales importantes. El mercado se concentra en pocas empresas y unos pocos países. O sea, es un mercado muy oligopolista y que América del Sur posee un protagonismo. La producción y las reservas mundiales de litio están cada vez más concentradas en América del Sur. Tenemos menores costos y aún mayor pureza. Argentina, Bolivia y Chile y también Brasil, inevitablemente, se encuentran bajo presión competitiva de las grandes transnacionales, de estados también nacionales. Sin embargo, las estrategias de los países sudamericanos son diferentes. El senador ha dicho también una cosa que yo voy a apuntar. Y eso genera vulnerabilidad ante los intereses externos de las grandes empresas internacionales. Nosotros perdemos poder de persuasión al no hacer un proceso de integración conjunto con los demás países. En la década de 2010, las políticas económicas eran muy divergentes en estos tres países. En Argentina, las empresas y el Estado impulsaban la industrialización con capital privado. En Bolivia, la estrategia se basaba básicamente en la forma de financiamiento del proyecto estatal. En Chile, las decisiones de permitir o no la participación privada en la explotación de litio se limitaban a la planta estatal pero que no tenía su control y el provecho subestilizado está directamente relacionado con el alineamiento no integrado de los tres proyectos. Pienso que fue la primera cosa que el senador ha dicho y estoy de él como un acuerdo con él. La integración regional mejoraría el potencial de la exploración del litio a nivel regional. Aquí hay un mapa que yo pienso que todas las personas que conocen un poco del litio ya tienen un poquito de noción. el triángulo del litio aquí también del triángulo del litio con algunas leyendas de exportaciones plantas químicas chilenas puertos para exportación que también son muy importantes y acá también ya adentrando ya empezando a hablar un poquito de los proyectos en andamiento del litio en relación al Brasil. Entonces nosotros tenemos Minas Gerais y Bahía en Brasil que tienen proyectos muy interesantes y ahora yo voy a hablar un poquito más del panorama brasileño del litio. Según informaciones la producción mundial del litio efectivamente la producción brasileña aún es muy pequeña muy chiquita las reservas brasileñas se concentran principalmente en el estado de Minas Gerais en el llamado Vale de Jaquichinoia hay también reservas en Ceará de Iba de Norte Paraíba Tocantins Goiás y Bahía nosotros denominamos acá el litio verde brasileño ¿por qué litio verde? porque no tiene presa de relaves puede ser el recicla del agua utilizada en la etapa de purificación del litio o sea no involucra agentes químicos y vende los relaves apilados en seco para recuperar minerales y desiguales además el litio brasileño tiene un grado de purificación muy elevado lo que hace que las aveterías sean más resistentes en Minas Gerais nosotros tenemos el palio del litio un nombre que se ha acostumbrado a hablar acá en Brasil él posee 14 ciudades las mayores reservas del país están concentradas en esta región según el servicio geológico brasileño existen 45 yacimientos conocidos con potencial económico a largo plazo otras regiones también tienen potencialidades como la costa del nordeste las solicitudes de autorización de investigación en litio han crecido muchísimo en Brasil principalmente en los últimos años entonces eso también es un dato que yo considero muy interesante el 5 de julio de 2022 aún en el gobierno Bolsonaro se ha permitido la flexibilidad en el comercio exterior del litio según proyecciones gubernamentales la medida ayudaría a atraer inversiones que podrían alcanzar los 3 mil millones de dólares sin embargo los críticos señalan la pérdida de soberanía brasileña y la presión de las empresas multinacionales entonces hay dos pesos dos metidas en la producción brasileña en general una manera de diferenciarse en el mercado global altamente competitivo es invertir en extracción verde que ya está siendo utilizada e instrumentalizada en Brasil con tecnologías limpas basadas en la metodología de la ESC este es un factor cada vez más parlorado por las empresas en motivos de debates globales como en la COP26 y aún más importante en mi opinión la importancia de Brasil como líder regional puede ser esencial para que las distintas partes interesadas puedan llegar a un consenso comunitario sobre cómo explorar y negociar el producto y sus derivados Brasil adentrando siendo más un actor en el triángulo del litio en el litio sudamericano nosotros tenemos aún más fuerza para podemos involucrar proyectos juntos regionales entonces el canal que podría viabilizar esta nueva realidad sería en mi opinión la renaciente unión de naciones sudamericanas acá yo les traigo un mapeo de los proyectos de avaliación del potencial del litio en Brasil en los puntos 4, 5 y 6 es donde está ubicado el vale del litio en el noroeste de Minas Gerais y también en el sur de Bahía acá es un proyecto de una empresa SI6 Metals que tiene proyectos también en el vale del litio y otras partes de Brasil acá son las empresas brasileñas no son las brasileñas pero empresas mundiales relacionadas al litio en el vale de Quichinoña en el vale del litio acá podemos visualizar que existen ya muchas empresas realizando trabajos allá acá la cantidad de procesos número de empresas es un mapeamiento mapeo de empresas y procesos minerales por regimiento de aprovechamiento entonces vean que hay una creciente participación de muchas empresas en la región principalmente de Minas Gerais acá la cantidad de empresas que se relacionan con el litio en todo Brasil básicamente concentradas en el nordeste brasileño y también Minas Gerais acá el proyecto mineral también en Minas Gerais un mapeo y algunas de las empresas que hacen parte y acá un otro proyecto en Salinas pero también en Minas Gerais tengo acá una rápida cronología del litio brasileño según datos del US Geological Survey la producción brasileña se vuelve más significativa solamente en 2019 o sea sale de 300 toneladas en 2018 para 2.400 toneladas en 2019 acá tenemos una lista de empresas que ya hacen participación mucho más activa en la región a partir de 2001 2002 el gobierno publicó aquel decreto que yo ya he dicho y una compañía de desenvolvimiento de Minas Gerais realizó una subasta para vender su participación o sea la concentración y la centralización del capital en el mercado del litio brasileño ya se hace presente son dos empresas trabajaban con el litio hasta 2002 pero sin embargo en 2003 ya tiene otras empresas haciendo exploración ya están invirtiendo mucha más mucha más fuerza en la región la mayor productor chino de vehículos eléctricos la BYD anunció que planea establecer una unidad de procesamiento de su espacio de litio en el estado de Bahía para fabricar baterías eléctricas para sus coches eléctricos la empresa Resilera Bec también ya está en realización de presiones en la región y acá solo para hacer un apañado más general que nosotros tenemos enviado en julio de 2023 el primer lote del llamado litio verde que es extraído en el valley de Cichinoña producido por la empresa Sigma Litio y acá tiene el reportaje el litio verde porque debe ser el litio verde según el gobierno Brasil se encuentra entre los países con mayor potencial de extracción de litio por ofrecer vantajas competitivas que optimizan las inversiones es un mineral de autoreza lo que facilita su uso en la fabricación de baterías más potentes y la operación para el gobierno brasileño es considerada estratégica para la cadena de insumos de la transformación energética procedentes de fuentes sostenibles además de incrementar el valor añadido del producto como el senador también ya ha dicho anteriormente para encerrar mi presentación 10 puntos que yo considero de suma importancia para una geopolítica de los recursos naturales de los recursos naturales estratégicos en América del Sur específicamente para el litio nosotros tenemos que tener una geostrategia de la integración regional de todos los países Argentina Bolivia Chile incluso Brasil entonces de repente probablemente en el futuro ya podemos hablar no de un triángulo pero de un cuadrilátero del litio una planificación regional de seguridad y protección de nuestros recursos una política de industrialización enógena es fundamental la participación en el establecimiento de precios internacionales incluso como el senador ha dicho la posibilidad de conformar una posible OPEP de litio una gobernanza pública nacional que tenga un poder de constitución muy grande diante de las empresas internacionales nosotros tenemos que descolonizar nuestro estado es un punto fundamental la evaluación de señales del mercado hasta para saber hasta donde nuestra ventana de oportunidades es posible de ser destacada tenemos que crear centros de investigación científica y tecnológica incluso con transferencia tecnológica también la elaboración del inventario de un mundo económico es fundamental para sabermos un poco más del litio de nuestra región y la medición de los impactos ambientales y sociales también es un punto que a mí me gustaría destacar yo pienso que yo he cumplido con mi tiempo muchas gracias por todos por su atención les pido perdón también de no poder quedarme hasta el final porque yo tengo clases ahora por la noche acá en Brasil y mis alumnos ya están esperando en la sala pero me quedo un rato acá si alguien tiene alguna duda alguna pregunta para hacer y también para escuchar probablemente posiblemente uno de los próximos exponentes muchas gracias gracias muchas gracias no sé si está bien Eduardo Paz podemos hacer Eduardo Paz de Bolivia que está en este momento en México estudiando postdoctorado en tema de justamente litio y la visión latinoamericana bueno bienvenido y tenemos otra persona en México Violeta Núñez también que está con nosotros y vamos entonces a seguir con todos los oradores muchas gracias por tu presencia Eduardo adelante Jorge muchísimas gracias agradecerte a ti por supuesto a los grupos de trabajo de CLACSO el de propuestas para la integración regional y el de desarrollo territorial desde una perspectiva crítica les les agradezco no saben cuánto la oportunidad de compartir algunas reflexiones que estamos desarrollando con el profesor Francisco Zapata de Chile en este momento en el en el Colegio de México sobre este tema me parecen importantes los antecedentes que que ha puesto antes el senador Parrilli y del mismo modo como la las puntualizaciones muy importantes de Bernardo yo estoy seguro porque conozco también el trabajo de la profesora Violeta que creo que va a haber una buena complementación entre las las cosas que podemos compartir para referirme a este tema del delitio me parece que ya hay varias cosas asentadas dichas por por el senador dichas por Bernardo pero yo quisiera comenzar distinguiendo lo que son dos entusiasmos que existen alrededor de este tema que me parece que tienen que ser como puestos en tela de juicio el primero de estos entusiasmos de las expectativas grandes tienen que ver con justamente cómo se ha pensado que el litio va a ser un recurso fundamental estratégico para una tarea que no puede demorarse más que es el cambio de la matriz energética un cambio que es absolutamente necesario seguramente ustedes recordarán que en el Uruguay hace unos seis meses cuatro meses está en una situación de sequía una falta de agua tremenda en este momento las ciudades bolivianas del mismo modo están anticipando la falta de agua suficiente para el primer semestre del año veinticuatro entonces tenemos una crisis encima de nosotros climática que no puede posponerse más entonces el litio parece como uno de los elementos salvadores como una de las promesas de que es posible hacer una transición y hay un texto muy lindo muy inspirador en un libro editado por Bruno Fornillo no es Bruno el autor sino es Martín Kristinsky una cosa así que va a explicar cómo se puede pensar en una alimentación energética por supuesto de horizonte de futuro pero que en el uso extensivo de paneles solares de grandes baterías de litio para alimentar barrios se puede descentralizar el consumo se puede reducir sustantivamente las las de carbono que depende además de un involucramiento colectivo en esa transición es un primer entusiasmo que yo quisiera suscribir digamos sin aunque ya el año pasado el litio alcanzó un precio promedio de 54 mil dólares la tonelada que significaba un incremento sustantivo pues de lo que habían sido los precios históricos si bien el litio tiene ya dos décadas de explotación en Argentina y lo mismo en Chile es ahora que estamos viendo con la expansión de la electromovilidad en Europa en la China y en alguna medida en los Estados Unidos que realmente se ha convertido en una mercancía por la que estamos Eduardo se corta un poco tu voz se corta tu voz quizás si a ver si podés entrar nuevamente si escuchas tal vez si mientras solucionamos el tema de Eduardo Violeta estás aquí Violeta Núñez y podemos luego que vuelva Eduardo a poder conversar aquí ando aquí ando entonces Violeta tú después completamos su disertación Violeta es de México es una gran polemista porque yo he visto muchos videos que están en YouTube polemizando por el tema del litio creo que es un debate importante que está en México también desde América del Sur llamó mucha atención por supuesto la declaración estratégica del presidente en su momento fue un tema muy importante y como punto de referencia latinoamericano de la importancia estratégica del litio y nos interesa saber cuál es el debate actualmente en la visión por supuesto de México como país que aspiramos siempre que se integre más a América Latina y menos mira al norte y más al sur también así que este tema puede ser una excusa buena para un motivo bueno una excusa motivo bueno para la unidad latinoamericana así que Violeta muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos entonces gracias a ustedes muchísimas gracias primero agradecerle pues a usted la invitación en verdad y a los dos grupos de trabajo en particular al de propuestas para la integración regional y al otro al de desarrollo de desigualdades territoriales de perspectivas críticas muchísimas gracias Jorge Marchini por la invitación y bueno voy a hacer una presentación creo que finalmente ya no se pudo conectar el otro compañero el compañero de Bolivia verdad entonces bueno pues voy a iniciar voy a ponerlo nada más en modo presentación ya lo están viendo creo que en modo presentación verdad bueno lo primero que voy a comentar es esto que tenemos en México ya este organismo público descentralizado que es una institución estatal Litio para México fue decretada este organismo el año pasado a finales del año dos mil veintidós pero no ha sido fácil ha sido duro ha sido no ha sido nada terzo estamos viviendo realmente una verdadera lucha de clases acá en México por esta situación de litio y por otros minerales y por la industria minera acá en nuestra nación así es que bueno con eso quiero iniciar decir que ya tenemos este organismo del estado pero no ha sido nada terzo y no va a ser nada terzo por lo que estamos viendo entonces con eso iniciaría y retomaría algunas de las planteamientos que ustedes me hicieron por ejemplo esto de las potencialidades de la explotación de litio y la posibilidad de pues explotarlo de manera sustentable productivo y en beneficio de América Latina y pero antes de entrar a eso hacer este breve recorrido me iré rápido por el tiempo breve recorrido de lo que hemos estado viviendo acá en México y de lo que pues está por venir y escuchar también su opinión que a mí me importa muchísimo también escuchar me pareció muy muy interesante las tres presentaciones ya no alcanzamos a oír la última pero me parece muy muy importante que hay puntos que podemos tejer bueno lo primero que quisiera decir es que a partir del 2018 cuando llegó el presidente López Obrador de un gobierno ustedes saben de centro izquierda se decidió que no se iban a entregar nuevas concesiones mineras esa fue una decisión muy muy importante se dice fácil pero llevábamos 30 años entregando prácticamente una parte importante del territorio nacional nada más un dato aquí en el año 1994 cuando estaba un presidente Carlos Salinas de Gortari muchos de ustedes lo conocen bueno había en total dos millones de hectáreas él modifica a la industria que tenía la industria minera él modifica la ley minera crea una ley minera existía un reglamento pero crea una ley minera y a partir de que se creó la ley minera pasamos de dos millones de hectáreas a 105 millones de hectáreas que se entregaron a la industria minera ese fue el último dato que se dio en términos presidenciales antes de que entrara el presidente López Obrador y bueno en términos ya visuales ustedes están viendo aquí la cartografía minera de 2023 cada uno de estos puntos negros que vemos aquí representan una concesión que se encuentra hoy día vigente toda la parte negra son las concesiones mineras que tienen las empresas mineras hasta por 100 años hay que decirlo por 100 años pueden tener las concesiones mineras y pueden explotar cualquier mineral que haya en esos territorios y en esas concesiones estamos hablando de les decía de que se tienen registradas 105 millones de hectáreas concesionadas hasta 2018 y una situación importante es que no todas están vigentes pero pueden reactivarse las vigentes son casi bueno aquí les pongo el dato 23.441 títulos de concesión y que amparan 15.7 millones de hectáreas pero bueno todavía sigue siendo pues muy grande la extensión minera y les digo hay posibilidad de que estas 105 millones aunque dice la Secretaría de Economía que ya son 117 millones de hectáreas las que fueron entregadas puedan reactivarse es más del 60% del territorio nacional por eso el presidente decidió no entregar ninguna nueva concesión esa fue parte de la política minera que él con la que inició sin embargo a pesar de eso en este gobierno empezaron a entrar algunas empresas que tenían interés en el litio de México y una de ellas que también hemos visto que está en Argentina es esta que ven ustedes en pantalla Ganfén Litium y esta empresa pues entró sin ya estando esta política minera de no entregar nuevas concesiones no se entregó una nueva concesión sin embargo esta empresa se unió con otra empresa que ya tenía una concesión previa y bueno fue así como pudo entrar al territorio mexicano esta empresa china insisto ya con este contexto de no entregar ninguna nueva concesión esas empresas sabían que era parte de la política minera nacional y así decidieron también entrar a partir de la asociación con otras empresas y bueno esta es la concesión en la que ellos se unieron al norte de México en Sonora están viendo aquí el mapa general y esta es la parte colinda con Estados Unidos esta concesión o está cercana a la frontera de Estados Unidos y bueno actualmente sigue Ganfen Litium sigue diciendo que este proyecto de arcilla de litio hay que comentarlo y hay que enfatizar de arcilla de litio sigue siendo y es uno de los proyectos pues para ellos más importantes con los mayores recursos de litio en arcilla del mundo eso es parte de lo que se sigue todavía afirmando y bueno ellos pretendían extraer o parte de los cálculos que ellos tenían el proyecto es de aproximadamente 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente eso es más o menos lo que ellos habían proyectado y bueno una situación es que no nada más eran los chinos los que tenían y tienen interés sobre el litio mexicano aquí yo les pongo un cuadro síntesis de algunos de los de las compañías y de los países que tenían ya intereses en términos de litio y bueno vemos ahí en pantalla que estaba Canadá estaba pues China que se asoció con esta empresa inglesa pero también Australia y también tenemos el registro de otras empresas por ejemplo italianas y otras empresas que también tienen interés pero aquí un cuadro síntesis más o menos de lo que está implicando también este litio en México y bueno frente a esto el gobierno mexicano decidió que en el marco de la soberanía energética del país y de la demanda creciente de litio justo para estas baterías principalmente y además conociendo esta información del servicio geológico estadounidense de que México era una de las naciones con recursos de litio entre aquí yo pongo este mapa elaborado a partir de pues de estas de esta información del servicio geológico estadounidense de las naciones que tienen litio y México se ubicaba en la nación número 10 con los recursos de recursos a nivel mundial de litio y una situación importante que empezamos a vivir una vez que conocimos que estaba esta empresa china ya en sonora a pesar les digo de que había una declaración expresa de que no se iban a entregar nuevas concesiones y bueno no se hizo insisto pero se alió con otra empresa inglesa bueno lo que se empezó a decir en México la oposición es que México no tenía litio y que para qué nacionalizarlo y si tuviera pues que nunca íbamos a poder extraerlo y procesarlo que no éramos capaces como nación de hacerlo y bueno ese fue parte del discurso que se empezó a pues a desplegar a nivel nacional y bueno a la par también el servicio geológico mexicano y otros organismos que ya durante años en años previos habían estado trabajando sobre la riqueza de litio bueno empezaron a hacer públicas algunos mapas como estos donde se ven las áreas prospectivas donde puede donde podía haber litio y se empezó a estudiar el territorio nacional y se rescató un proyecto que existió en los años ochenta y noventa el proyecto litio se rescató también esta posibilidad de volver a estudiar el territorio nacional en términos de este recurso estratégico y bueno se llegó en un primer momento a señalar que había ochenta y dos localidades con posible potencial de litio pero ahora hay más incluso este año en términos de pesos mexicanos se está proyectando ya como parte del proyecto de presupuesto dar diez millones de pesos puede ser mucho puede ser muy poco pero se ve que esto va a tener importancia hacia el futuro y bueno frente a esta pues a esta cantidad de litio que insisto el servicio geológico nos colocaba muy lejos no muy muy lejos del triángulo de litio pero sí una nación donde ya había intereses de varios otros países sobre todo también por la cercanía con Estados Unidos y por supuesto los chinos ya con unas concesiones importantes en el norte del país y también con esta agudización de la guerra entre China y Estados Unidos bueno el gobierno decidió y también en el marco de la transición energética el gobierno mexicano decidió proponer una reforma constitucional de el artículo veinticinco veintisiete y veintiocho y bueno y esta aquí les pongo la imagen de la Gaceta Parlamentaria y en qué consistía esta reforma constitucional uno pues llevar a litio y otros minerales estratégicos también eso es importante decirlo que fuera o que estuvieran a cargo exclusivo del sector público y que fueran declarados estratégicos y que no se iban a entregar nuevas concesiones a las empresas privadas y todo el espacio donde hubiera litio y todos los territorios donde hubiera litio a nivel nacional iban a ser declaradas áreas estratégicas del estado esto era parte de la propuesta que se hizo en términos constitucionales y bueno hay que decir que la oposición que ya había estado diciendo no hay litio en México para qué declarar que este litio pudiera ser del estado si no lo hay y si lo hubiera como les digo pues nunca lo vamos a poder procesar bueno la oposición frenó en cámara de diputados esta reforma constitucional que se enmarcaba también en una reforma mayúscula en una reforma eléctrica no solamente se contemplaba a litio sino también pues otro papel que tendría un papel estratégico también el estado en el control de la energía eléctrica bueno pues fue detenido o sea esta parte no avanzó y una situación que se tuvo que recurrir a algo que hemos conocido acá en México como el plan B en términos de esta reforma eléctrica y se hizo una reforma a la ley minera una ley minera que les digo permitió tener entregar concesiones pues por 100 años sin extensión sin límite de extensión y otra situación así importante pues es que les daba derecho sobre todo los minerales y sobre todo el territorio que fuera concesionado agua y todo el territorio entonces bueno se hizo una reforma para proteger el litio en este caso solamente el litio y bueno esta reforma no implicaba una reforma constitucional sino a una ley a una ley secundaria y bueno fue aprobada el año pasado y una situación muy muy importante es que se rescató parte fundamental de la primera propuesta se declaró que no se entregarían concesiones ni licencias ni ningún tipo de permiso y todos los espacios donde hubiera litio yacimientos de litio en México iban a ser zonas de reserva minera aquí les pongo ya esta publicación en el este decreto del diario oficial de la federación y bueno el litio desde que se publicó este decreto que hay en México es considerado como patrimonio de la nación ahorita se me hacía muy interesante lo que decía el senador pero bueno acá fue considerado patrimonio de la nación y bueno toda la explotación que se haga bueno la exploración explotación beneficio y aprovechamiento será en beneficio del pueblo mexicano eso como lo traducimos pues esta renta minera que se pueda obtener de esta actividad pues será para el pueblo de México y se puede traducir esto pues los recursos que se obtengan a diferencia de lo que ha pasado con el resto de los minerales uno primero que se llevan los minerales prácticamente estamos siguiendo este patrón primario exportadores y dos dejan poco en las naciones en términos de impuestos y tres la renta minera las ganancias no se han socializado y se han privatizado y entonces bueno aquí se cambia la historia porque además se incluye que la cadena de valor económico este último punto que está acá iluminado la cadena económica de litio será administrada y controlada por el estado a través de ese organismo público que les enseñé al inicio este de litio MX litio para México bueno entonces era una es una importante desde mi lectura una importante reforma que cambia la historia del resto de los minerales que tenemos aquí en la ley minera y bueno sin embargo la cámara minera un grupo con poder acá en México empezó a decir que esta reforma pues era peligrosa incluso aquí vemos esto cámara minera advierte que economía de 3 millones de familias están en riesgo por nacionalización de litio y bueno se empezó también a desplegar una campaña mediática pues de que esto era un riesgo un peligro y de que iba a traer pues grandes perjuicios para México y después empezaron a decir pues que nunca se iba a poder explotar el litio de la nación y otra vez con este discurso pues de que México no es capaz de hacerlo ¿no? Bueno ellos han puesto amparos en términos amparos que implican declarar esta reforma que no sea constitucional o que sea inconstitucional ¿no? porque es contraria al texto constitucional y vulnera ellos dicen ahí como lo están viendo los derechos de los gobernados esa es parte de lo que hemos estado viviendo en México y me parece que en todo el resto una parte importante de América Latina como el poder judicial también está jugando un papel aquí importante en términos de litio y en términos de la ley minera que también tuvimos una reforma este año muy importante de la ley minera y también ahorita llegaré a eso también el poder judicial va a intentar pues detenerla y bueno eso es parte también de lo que hemos estado viviendo estas de las acciones de amparo ya ellos en su informe anual dos mil veintitrés van enunciando cada uno de los pasos que han seguido para que esta reforma también al litio y declararlo como patrimonio de la nación sea detenido y por supuesto que la cadena de valor no pueda ser controlada por el estado y que todo y que la renta minera por supuesto que sea privada entonces es parte de insistía al principio de lo que estamos viviendo en México que no ha sido nada terzo pero bueno a pesar de todo esto también el año pasado a finales se creó les decía este organismo de litio para México y ya en el decreto de creación pues establecieron estos objetivos que también ya habían sido introducidos a la ley minera y aquí se estableció pues que este organismo del estado era el que tenía el encargo de la exploración de la explotación y el beneficio y el aprovechamiento del litio y lo que les decía muy importante va a administrar y controlar las cadenas de valor económico eso nos parece sumamente importante y bueno también otro elemento que quedó en esta reforma que este organismo está obligado pues a cumplir toda la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas eso nos parece fundamental porque de las 105 millones de hectáreas que se entregaron hasta el último día que estuvo el expresidente Enrique Peña Nieto nunca se hizo una consulta en los territorios donde hay pueblos indígenas y donde había minerales nunca se hizo una consulta se violó el convenio 169 de la IOIT y el artículo segundo constitucional también de nuestra nación y bueno aquí algo que se pone también en el decreto que nos parece fundamental es el respeto de estos tratados internacionales y de estos convenios y de los derechos de los pueblos indígenas y también ahí se agrega de los afromexicanos y afromexicanas ¿no? Y bueno ha seguido la discusión de que México no puede separar el litio de la arcilla porque pues es algo importante decir este litio a diferencia del litio que se vive o que se tiene en el triángulo de litio pues está en arcilla y bueno algo interesante es los metalurgistas que estuvieron en Bacanora Litium en esta empresa inglesa desde hace más de 14 años en este reportaje de México Litio al descubierto pues nos confirmaron esta separación que hicieron hace pues ya bueno ya ahorita ya sería hace 15 años y fue México fue el pionero en que logró separar primero en términos experimentales este litio de la arcilla y bueno entonces eso es parte también de los elementos importantes que se tienen a nivel nacional de los avances e incluso que se han ido retomando de estos metalurgistas y de todo un grupo que está trabajando alrededor de esto entre ellos por ejemplo aquí rescatamos pues este grupo de colaboración entre CONACID la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México y el Servicio Geológico Mexicano en un estudio como ustedes lo están viendo aquí denominado exploración regional e identificación de un modelo de formación de los yacimientos de litio en arcillas de Sonora donde les digo México fue uno de los pioneros en separar este litio de la arcilla y bueno nos parece importante que ya sea retomado ya en términos gubernamentales y puesto en este último informe que dio el presidente de la república y bueno un elemento adicional a esto también es la creación de la primera zona de reserva minera en México es decir hemos ido paso a paso esta zona de reserva minera que se conoce como LIMX1 que está justo en Sonora en esta parte del estado de Sonora que está al norte de México y que bueno aquí en Sonora se declaró por causa de utilidad público esta reserva o esta zona de reserva minera y que abarca varios municipios que están muchos de ellos colindantes con el estado de Chihuahua que aquí está pero acá arriba también está la frontera con Estados Unidos entonces bueno también esta es una realidad que ya fue posible en febrero de este año y bueno aquí está parte de la información que tenemos ahora ya por parte del Servicio Geológico Mexicano esta zona de reserva minera que abarca más de 234 mil hectáreas bueno a lo mejor para ustedes que viven allá en el Triángulo de Litio pues es una extensión pequeña pero digo es una extensión grande que abarca para nosotros pues más de incluso en línea recta pues son más de 100 kilómetros y muchísimo más y ya en términos de superficie son más de 200 mil hectáreas y bueno eso es un dato que a nosotros nos parece importante aquí se los marco está el estado de Sonora aquí está la capital y aquí está pues ya esta zona de reserva de México que la estará administrando y controlando litio para México y bueno una última reforma que se hizo y que también protege al litio es la reforma que tuvimos apenas hace unos meses se modificaron pues cerca del 85% de la ley minera que había sido aprobada en los años 90 que nosotros decimos es la ley más neoliberal que ha existido en nuestro país o una de las más neoliberales porque también está la de aguas y también está la agraria y también está la de los ferrocarriles y también está pues muchas otras la de las carreteras la de los ingenios azucareros la de teléfonos de México que privatizaron pues los bienes públicos de la nación y esta nos parece que era muy importante reformarse y ahora con este gobierno se logró modificar el 85% de ella por supuesto que no se logró toda los empresarios mineros pusieron el grito en el cielo cómo es que nos quieren quitar los 100 años que tenemos de posibilidad de concesión y se logró bajar solamente a 80 años pero para nosotros es un logro se había propuesto menos años pero no se logró estamos pidiendo que hacia el final del sexenio y el nuevo gobierno estamos también ya viviendo un proceso preelectoral acá en México retome la propuesta original pero bueno aquí en términos de litio se lograron modificar dos artículos el 1 y el 55 ya estaba modificado el 5 el 9 y el 10 principalmente pero se logró estas otras dos modificaciones donde se introduce otra vez que la exploración la explotación y beneficio bueno serán todo se hará o queda a cargo de este organismo público descentralizado y otro elemento que nos parece a nosotros muy muy importante bueno y además sectorizado a la Secretaría de Energía y otro elemento es el artículo 55 ya habla de las sanciones con la cancelación de la concesión minera cuando por ejemplo se omita información sobre el hallazgo de cualquier hidrocarburo o litio eso nos parece muy muy importante y eso motivo de la cancelación que también fue un logro de esta reforma a la ley minera porque no se podía cancelar por varios elementos pero ahora se pueden cancelar estas concesiones digo prácticamente era imposible la cancelación de las concesiones y ahora se pone un listado amplio entre ellos por ejemplo la afectación ambiental la afectación a los trabajadores la evasión de impuestos que eso tenemos una historia tremenda acá en México de las empresas mineras que no pagan impuestos y han generado grandes daños ambientales y hemos vivido tragedias siguen enterrados en el norte del país los mineros a partir de una explosión que tuvimos hace ya varios años en pasta de concho siguen enterrados los mineros ahí del principal grupo minero que es Grupo México siguen enterrados y bueno todos esos elementos pues no podían ser considerados como causa de cancelación por supuesto que la presión social lo ha logrado pero en términos legales no se podía y ahora se puede ¿no? y bueno todo esto o esta última modificación también está siendo impugnada ¿no? en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quieren declarar inconstitucional o sea ya vimos que la reforma del 2022 está impugnada hay varios amparos que les digo ya la Cámara Minera hace un listado de todos los amparos y los pasos que lleva para que en el futuro el litio no sea considerado como patrimonio de la Nación y bueno y esta nueva reforma que se hizo este año 2023 también está impugnada está impugnada toda la ley y se quiere declarar inconstitucional y otra vez es el poder judicial pues el que está a punto de pues hacer esta realidad para la industria minera ¿no? ya iré cerrando acabando para que también podamos tener un diálogo y esta otra parte que nos parece a nosotros interesante pues es esto que decía el senador al principio y que también fue retomado por los otros dos compañeros el segundo de ellos que el otro ya no terminó el compañero boliviano pero esta posibilidad de hacer alianzas con ustedes con el Triángulo de Litio con Argentina con Bolivia y Chile y también con Brasil y con Perú que también hay que comentar Perú juntos las seis naciones de acuerdo al servicio geológico estadounidense tenemos pues más del 60% de los recursos no estoy hablando de reservas sino de recursos de litio y bueno aquí una situación importante pues es que México pues se une ¿no? a este grupo al foro permanente de litio que está encabezando la Cepal y que nos parece importante pues ir avanzando en varios términos de manera conjunta hacer un un frente hacer pues ustedes hablaban de la OPEP de litio y que me parece que eso es fundamental hacia futuro y sobre todo también visibilizar lo que estamos viviendo a nivel nacional les digo vivimos realmente una verdadera lucha de clases acá en términos de la defensa que se está haciendo que les digo no ha sido terza y bueno por último y con eso cerraría en este último tenor diciéndoles que no ha sido fácil ya una vez que el gobierno mexicano declara que en todos los espacios donde existan yacimientos de litio serán declarados zonas de reserva minera bueno decide cancelar las concesiones de esta empresa china que les decía Ganfem Litium que también está allá en Argentina decide cancelarlas y da una argumentación de por qué las decide cancelar pero hay un elemento importante que hay que señalar esta empresa china y lo vuelvo a repetir con eso inicié sabía que la política mexicana en este sexenio era no entregar nuevas concesiones y aún sabiendo esto esta empresa china no solicitó una nueva concesión es cierto pero decidió entrar mediante otra vía y eso nos parece a nosotros que tiene que ser considerado esta empresa china ha decidido ya iniciar pues en el término en términos jurídicos impugnar no esta esta cancelación porque el gobierno mexicano ha decidido cancelar las concesiones y la empresa china ha decidido pues impugnar ahorita está el inicio de esta pues impugnación en la Secretaría de Economía pero bueno esto puede trascender hemos vivido en otros momentos por ejemplo en esto de la minería marina que también estamos viviendo acá en México somos una de las primeras naciones en el mundo que decidió entregar concesiones mineras en los mares mexicanos y también el gobierno mexicano decidió cancelarlas algunas de estas concesiones y estamos siendo demandados por miles de millones de dólares por haber cancelado estas concesiones y bueno pensamos que también la batalla que tendremos no solo con la industria minera nacional sino también hacia afuera ahora con esta empresa china pues todavía será una batalla larga que tendremos que seguir y bueno eso era parte de lo que yo quería compartirles y mostrarles esto que nos tocó ver ya cuando bajamos de la mina pues que Ganfen Litium dice de esta de esta mina de litio en arcilla que es una de las más importantes del mundo de litio en arcilla lo vuelvo a repetir y que vimos esto al bajar de esta de este yacimiento de litio de México no es tierra de conquista ¿no? eso se acabó México se queda y eso nos pareció muy significativo y nos ha pues expresado mucho y nos ha significado pues mucho en términos pues de lo que queremos ¿no? de vimos en el mapa que prácticamente la industria minera pues puede tener y sigue esta amenaza el 60% del territorio nacional y ellos hablan de más ¿no? de más que puede ser concesionado a la industria minera y nos parece que insisto que esta pinta que estaba al bajar pues dice mucho ¿no? queremos dejar de ser tierra de conquista y pues queremos dejar de ser primario exportadores y queremos tomar el control de la cadena de valor y queremos que la renta minera se quede y se socialice a nivel nacional eso es parte pues de lo que yo quería presentarles y bueno pues darle las gracias y dejar de compartir y bueno pues con eso Jorge está sin audio Jorge no tiene nada de audio desde el principio pensamos que estaba silenciado a propósito ahora a ver si puede entrar ahora ahora si puede entrar ahora puede entrar no sé si el presidente de Eduardo Paz por aquí Eduardo estás por aquí si tenemos unos minutos más para que puedas terminar pero querías completar tu disertación porque se cortó si podemos hacerlo y bueno una lectura de Roxana que van a ser de las preguntas que quedaron abiertas que seguramente se contestarán tal vez en forma posterior también pues vamos a quedar en contacto con los que le hicieron y podemos canalizar también las respuestas así que Eduardo puedes un poco cerrar la referencia de tu disertación si Jorge gracias disculpas por el contratiempo entonces en fin lo que yo les decía era que había que tener cuidado con tanto el entusiasmo ecológico como el entusiasmo del mercado porque ambas podrían hacerse efectivas pero hay un riesgo que hay que tener muy en cuenta y es que se repita un patrón de saqueo de los recursos naturales como ha ocurrido ya tantas veces en nuestro continente de maneras innumerables en recursos ahora bien ¿cómo encaramos cómo se encara en América Latina la cuestión de la explotación del del litio y retomo en estos elementos que estaban tanto en la exposición de Bernardo como en la de Violeta porque usando un recurso metodológico de Max Weber podemos pensar que la explotación del litio puede situarse entre dos extremos un extremo el de la empresa privada que lleva el conjunto de las operaciones y al mismo tiempo se lleva la ganancia y en el otro extremo una situación en la que sea el Estado el que se haga cargo de estas explotaciones del litio que es lo que tenemos efectivamente en la realidad que son lugares intermedios mucho más cerca de esta posición de integración privada al mercado está lo ha comentado el el senador al inicio de esta discusión la Argentina donde las empresas tienen muchísimo espacio para negociar e imponer unas condiciones inclusive en los gobiernos de las provincias pero también es la situación que tenemos por ejemplo en Chile en Chile el litio es un recurso estratégico desde 1975 cuando por el interés nuclear recordando la época era de quien llegaba primero a consolidar unas unas potencias unos recursos nucleares entonces en en Chile quedó el litio supeditado a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la normativa posteriormente estableció que el litio era un recurso no sujeto a concesiones de explotación uno diría por ahí y van de una manera interesante sin embargo la Corporación de Fomento de Chile en 1977 solicitó varios miles de pertenencias que es la forma del tratamiento legal de la propiedad allá pero esas pertenencias que eran de de Corfo empezaron a ser explotadas luego a través de sociedades mineras Corfo entró por ejemplo en una asociación con la Food Mineral Company donde Corfo tenía 45% de la propiedad de la empresa y la Food tenía el 55% pero en 1989 eso ya tiene como 35 años la Corfo vende su parte entonces aquel mineral que estaba considerado como estratégico y que no era consensible se encontró en Chile los modos sinuosos para terminar entregando la explotación del recurso a una empresa extranjera la otra operación que existe en Chile tiene ribetes semejantes en 1986 nuevamente la corporación de Fomento entra en asociación con la sociedad química y minera de Chile Soquimich pero siete años después Soquimich compra su parte a Corfo y nuevamente lo que era el bien público ha pasado a las manos privadas de una manera que en Chile es arquetípica más o menos es el mantra que ha tenido todo el estatus quo desde la dictadura de Pinochet y posteriormente se mantuvo hasta de manera muy reciente vale la pena mencionar un detalle más cuando hablo del pinochetismo involucrado en todo esto no es simplemente de manera alegórica puesto que a través de las palancas que todavía mantuvo Augusto Pinochet en el estado chileno Julio Ponce Lerú su yerno el marido de su hija fue designado primero como presidente de Corfo como presidente de Corfo vende las acciones a Soquimich para luego salir él de Corfo y pasar a la sociedad química y minera de Chile es un caso típico de puertas giratorias uno puede pensar no obstante que eso es un un dato quizás anecdótico el hecho es que las empresas privadas se han hecho con los bienes públicos según la norma en Chile cuál es la situación alternativa cuál es la otra posición mucho más cercana a la perspectiva de defensa de la soberanía pues en el caso boliviano muy a tono con lo que han sido las políticas sobre los recursos naturales en los ochentas y en los noventas donde había un neoliberalismo hegemónico hacia mil novecientos ochenta y nueve el gobierno neoliberal de Jaime Pazamora tenía lista la concesión para entregar el litio a la empresa Lisco en ese caso si es interesante notar que ni en ese momento Jaime Pazamora pudo entregarla de manera directa y luego a pesar de una licitación tampoco pudo entregarla porque hubo una movilización social una importante movilización en Potosí donde participó la universidad el comité cívico de Potosí y además había un consenso social por fuera del estado de nos están haciendo la misma jugar rata otra vez igual que la plata igual que el estaño igual que el salite en su momento igual que el caucho Bolivia estaba lista para repetir la historia del saqueo pero fue la sociedad movilizada que impidió que se licite al final Lisco dijo es un lugar muy complicado fastidia demasiado nos vamos y se fue a la Argentina como FNC luego ya en los 2000 con el gobierno del movimiento al socialismo se lanza una estrategia de industrialización del litio de recuperación y de aseguramiento de las reservas fiscales del litio y se empieza un largo casi un calvario en la industrialización soberana y nacional del litio pero en la que hay que mencionar que efectivamente se siente la soberanía no se aceptan empresas extranjeras pero en su ejecución hay que notar que han habido varios retrasos una planta que tenía dos años para empezar a funcionar empezó a funcionar en cinco las piscinas que tenían que empezar en un cierto tiempo relativamente corto tomaron el doble de empezar a funcionar y hoy en Bolivia el gobierno actual del presidente Luis Arce ha optado por hacer un giro y cambiar a una estrategia de extracción directa del litio ya no por el procedimiento de evaporación de las almueras en piscinas que por supuesto son opciones son opciones abiertas pero que deben estar sujetas también a unos tiempos perentorios en los que es necesario empezar a producir ahora bien yo considero que si Chile está más cerca de la Argentina en sus posicionamientos estratégicos empresariales del litio creo que Bolivia se encuentra mucho más cerca de la posición también del presidente Andrés Manuel López Obrador en México pero en el caso de las perspectivas soberanistas hay que sumar un montón de eficiencia y de seriedad para que los tiempos no se prolonguen y un poco evitar ese mantra que encanta a los neoliberales que es que el Estado no puede administrar entonces por supuesto se pueden cometer errores salidas en falso no es una explotación fácil pero hay que tener muy en cuenta que bueno hay que superar los errores si hay que encauzar digamos una explotación eficiente del litio para el beneficio de nuestros pueblos ahora muy brevemente me voy a pensar en el contexto más más grande ya lo han comentado otros expositores esta tarde pero el mercado del litio tiene una dirección muy clara el gran comprador del litio es la China que además es productora Corea Japón que tienen grandes desarrollos tecnológicos compran muchas baterías tienen también sus propias fábricas de batería Corea especialmente y todo el tema de la electromovilidad está en auge lo que hace interesante el negocio tanto en el Asia como en los Estados Unidos y en Europa pero hay que tener en cuenta igual que con otras materias primas vender la materia prima se hace por algunos dólares y el verdadero negocio está cuando se pasan a los cátodos cuando se pasa a las celdas de las baterías y cuando se pasa al ensamblado entonces aquí hay una necesidad muy grande de pensar no solamente en la en la extracción y en la venta y en el aprovechamiento de un mercado sino también en los procesos de valor agregado que era una cosa que decía el senador al empezar al inicio de esta sesión dudaba un poco de la posibilidad de hacer las baterías pero yo creo retomando también algo que decía Bernardo hace un rato si hay una coordinación una puesta en sintonía de los procesos de extracción de litio en nuestros países pienso primero en el triángulo creo que podría pensarse el proceso de valor agregado que nos lleve muy cerca de las baterías sino a las baterías mismas ahora bien uno de los problemas para las baterías es que no solamente necesitan litio sino otros minerales pero son minerales que efectivamente existen y se explotan en Brasil entonces entramos de alguna manera en una situación en las que si una OPEP del litio es interesante pero realmente una posibilidad de integración a partir de un interés material específico creo que nos da una oportunidad de integración que no se había tenido antes la UNASUR o la CELAC encomiosas como pueden ser encomiables siempre tenían un poco el tema de las buenas intenciones que tenemos para integrarnos pero ahora con el litio realmente hay una situación práctica material de intereses mediados para trabajar de manera conjunta pero además considerando otro elemento será de su conocimiento que el año pasado la jefa del comando sur de los Estados Unidos anunció que los Estados Unidos tienen interés muy especialmente en la Amazonía y en el triángulo del litio porque están en una competencia encarnizada con la China y han mostrado en el último tiempo muchísimo interés desembozado en recuperar sus tuiciones en América Latina y por supuesto si nos encuentran separados si nos encuentran distraídos será pues mucho más fácil para los Estados Unidos rearticular un conjunto de herramientas y de palancas que les permita otra vez hacerse de los negocios hace una semana en una de las noticias hubo un seminario en Buenos Aires donde un representante de una empresa extractora de litio recomendaba de cara a las elecciones que tienen allá tener mucho cuidado con no dañar el atractivo del mercado de litio en la Argentina es decir se estaba poniendo ya presión sobre unos canarios que todavía no han sido elegidos pero las empresas ya estaban operando y lanzando lo que yo llamaría directamente amenazas de no se animen a cambiar su régimen porque se van a meter en retrasos económicos como los tiene Bolivia y los que está propiciando Gabriel Boric en Chile entonces un poco esta la perspectiva que puedo compartir con ustedes sobre la cuestión del litio y bueno pues agradecer de nuevo a Jorge a los grupos de CLACS que tienen esa iniciativa y bueno dispuesto a escuchar por supuesto bueno muchas gracias estamos un poco mal de tiempo podemos comprometer a las preguntas que bueno Roxana tiene las preguntas que ya están por ustedes enviarlas a los disertantes directamente que no sé si Jorge o Roxana bueno Felisa alguna reflexión final por parte del grupo de ustedes y bueno vamos cerrando y bueno me parece importante decirles que bueno gracias a los disertantes a los concurrentes bueno si en estas reuniones deja inquietudes deja preguntas sobre todo la reverbera digamos la idea que estos temas deben ser tomados más seriamente y más complementariamente en la región bueno estamos echando bien este evento fue muy importante en ese paso que estamos dando contribuyendo obviamente otras iniciativas le agradezco mucho a todos Roxana o no sé alguna reflexión tuya o Jorge a disposición y vamos cerrando el evento bueno primero muchísimas gracias a todos por la participación especialmente a nuestros ponentes definitivamente perdón no sé si Eduardo quiere decir algo más me parece muy muy importante las bueno las participaciones de cada uno de los ponentes en los diferentes lugares y desde los diferentes contextos que que tenemos definitivamente ha sido un panorama nos han abierto un panorama y han planteado elementos bastante importantes en muchos casos con bastante coincidencias y en otros también con algunos puntos que hacen referencia al contexto específico de cada país no sin embargo me parece bastante interesante como para ir abriendo no el debate en relación al litio ir viendo precisamente estas estas posibilidades que ha dejado en claro o han dejado en claro todos los los participantes de definir una estrategia en conjunto una política conjunta entre los diferentes países no solamente entre los países que están considerados dentro del triángulo sino también abrir un poco ver otras experiencias el caso de Brasil por ejemplo es bastante interesante en en este sentido de litio verde de pronto habría que seguir algunas algunas pautas que podrían ayudarnos también a los otros países para para ir en ese en ese sentido de la de esa transición energética que es a donde queremos llegar bueno por el tiempo yo me comprometo en 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 todo caso hacerles llegar las las preguntas que tampoco eran muchas a los ponentes para que puedan responderlas y hacerlas llegar o publicarlas también en un espacio para que todos podamos tener acceso y seguir en todo caso con esta reflexión y que además no como recuperando las las palabras de de Jorge al al inicio sea este un primer escenario y que sea que de pie hacia otros posteriores que nos ayuden a a seguir ¿no? y seguir profundizando en el en el análisis y en el abordaje de del tema del litio en nuestros países eso sería por mi parte no sé si alguien más quiere decir algo más para cerrar gracias gracias entonces a todos este buenas tardes o buenas noches depende de donde estamos cada uno y seguimos en contacto y realmente el punto de inicio de hoy para nosotros es muy importante como grupo de trabajo gracias Violeta todas las personas que yo conocía previamente así que la generosidad de poder participar en este evento muchas gracias a todos gracias gracias Jorge gracias a todos gracias a todos un abrazo te mando gracias gracias